...de vista a su recorrido, baja muy muy pegadita al terreno para así sorprender a su presa y atacarla justo por debajo y por detrás a su ángulo visualmente ciego. A ver quién la localiza, que aquí llega, plagando sus alas, preparando sus garras... ¡Nadie! 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 En el tamaño en comparación con el macho que os sobrevoló hace un ratito. Como os explicaba al inicio, por lo general, las hembras en las rapaces tienen un tamaño superior. Eso es debido, sobre todo, al peso que llevan durante la incubación de los huevos.